Según lo que me han comunicado por aquí por el pinganillo Han vuelto los ovnis a Fortnite Y ahora mismo no me lo estoy creyendo Están muy guapos Yo recuerdo un bug que había por ahí con el que hacía ese insta kill a la gente Arrastrando una piedra por el suelo Y nada más cuando tocaron los matabas Era la hostia Lo primero que quiero hacer es saber si eso se sigue pudiendo hacer El Oni no ha spawneado, eh ¡Se ha spawneado! A El Oni se podía subir 5 personas, ¿no? Un huevo de gente ¡Bien! Cómo lo echaba de menos En verdad esta temporada fue la hostia, eh ¡Bruh! Se bajaba con la R Me acuerdo, me acuerdo Y esto era... Va a disparar, sí ¡Eh! ¡Qué guapo lo son! ¡Vamos por otro! ¡Vamos por otro! Mira, 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 eh ¡Sí! ¿Tiene turbo esto? Sí tiene turbo Pero es mucho mejor porque no tiene gasolina Tiene lo de la batería y la batería dura un montón Y luego además la batería se recarga sola ¿Me puedo llevar esto? Esto me lo puedo llevar, ¿no? Espérate, que baje alguien y que se pongan en la torreta O ponéis cada uno en una ¡Dale! ¡No, no puedo! ¡Sí puedo! ¡Sí, sí puedes! ¡Sí puedo! ¿Y puede disparar? Va, la hostia La hostia, chicos Hostia, le lo volcamos Claro, yo no puedo disparar Pero podéis vosotros Oye, qué locura, eh Y nos lanzas Nos puedes lanzar también A ver si está la unidad aquí Sí está Está ahí ¿Nos lo llevamos? Esto es una polla Gente No, mira Gente, gente Dispara, dispara con la torreta Está flipando el tío Lo sé, lo sé No tiene ángulo, ¿no? Está blanco, está blanco Ah, ¿dónde está? ¡Me doy! ¡Aaah! Hay un tío aquí abajo ¿Y este hombre? Está muerto ¿Quién lo quiere? A comer, a comer A ti Dame, dame, dame A comer Un ovni en una ciudad De vaqueros Hay una película de eso Pero no me acuerdo Cómo se llama ¡Está aquí, está aquí! ¡Lo he pillado! ¡Ay! ¡30! ¡Está blanco! ¡Mira cómo corre, mira cómo corre! ¡Toma! ¡Matadlo! Recuerda que el ovni Tiene tres vidas, eh Por cierto Lo sé, pero que El mío no le puedo volcar No puedo volcarlo Espérate, te rompo El edificio Se te ha quedado Se te ha quedado encañado el ovni ¿En serio? Sí, sí, mira No puedo darle la vuelta No me da la opción Inténtale la vuelta con un coche Por ahí no, eh Porque por qué gimes Uy, qué coche pasa Es que no se le puede dar la vuelta Vaya mierda, vehículo Y si lo han visto así ¡Adiós! ¡Me cago en la puta! ¡Qué puta locura, tío! Me han dicho que el bug De hacer insta kill No funcionaba ya ¿Me explicas qué acaba de pasar? Hemos perdido un ovni en un coche Y una vida de un ovni en un segundo ¿Eso qué ha sido? Pero todo eso en un segundo Sube, sube Ahora Dale Eso es Para adelante Con la niebla, chicos No nos vendrán venir Va a estar un tío rollo Eh, cofre, no sé qué Qué guapa la escopeta Y aparece un autobús volando Ahí, ahí No veo a nadie, zapato Estás loco Está aquí Uy, va, le he dado Tienes que bajar porque no tengo ángulo, es verdad Le he dado al autobús ¡Uy! Casi Le he dado 75 Cuerto Eh, luteamos Sin problemas ¡No! Lo vi ¡No! Me secuestran A ver, escúchame Solamente puedes pillar el coche Es como un bug, yo creo Porque solamente puedes pillar las furgonetas Si estamos nosotros dentro ¡No! Eh, creo que no me puedo subir al cerdo Espérate, a ver A ver, súbete, súbete Pruébalo Yo creo que si me subo Me vas a succionar a mí Solamente El cerdo El cerdo lo ha dado por salir corriendo ahora Vamos a ver Oye, ¿este cerdo qué es? Es, es El Albert Einstein El Albert Einstein ¡Cerdos! ¡Lo tengo! Zapatos, rápido Inténtalo Voy, 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 voy Estoy aquí detrás No tienes eso Viene, viene, viene Está empujeando, eh ¡Adri, pelea! Va, se va a romper No, no podía Pero, zapatos Tú eres el peor piloto de OVNI Del planeta Tierra Pero que tarda un rato, Miguel O sea, literalmente no puedo Literal, el peor piloto de OVNI Es que he visto en mi vida ¡Ah! Si me revienzo de una skin gratis Y llamo amistad ¡Zapatos, detrás, detrás, detrás! ¡Zapatos! Entonces descubrimos que el bug Para matar instantáneamente A la peña con objetos Sigue existiendo Pero ahora solo se puede hacer Con las rocas que ruedan Y los troncos Este video ya lo he grabado Sé cómo es Para que esto funcione Lo que hace falta es Ser muy rápido ¿Vale? Si le das a la gente tiempo De que te rompan el OVNI Da igual que lleves una cosa Que haga insta-kill Entonces tienes que acercarte muy rápido A la peña Y darle bonk Con un tronco en la cabeza Lo matas instantáneo Prácticamente Que le hace como 150 de daño Vale, zapatos, espérate Quiero probar una cosa Vale No te acerques No te acerques Hay una llama Aquí al lado No quiero activarla Quiero pasarle el rodillo ¿Sabes? A ver si A ver si A ver si 150 de daño le he hecho Pero claro Tienen un montón de vida Las llamas Pero mira, mira, mira Bonk 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 Que locura, tío La mala es súper rápido 150 hace, tío Mira Farmeado Farmeado, chicos Súbete al boloncho ahora Me parece bien Bueno, no Súbete tú Que te quiero lanzar Vale Te voy a lanzar En esta dirección No ¿Te imaginas que te has crashado el directo? Sí Por el literal Soy más crashado Directo Uy, va Me he soltado No Me he equivocado el botón Podéis revivirme Tengo que tirar para adelante Y hago así Fiumba Ah, pues tampoco Para tanto Prefiero hacerlo del rodillo Sinceramente Cuidado no os dais entre vosotros Que hace 150 daño El tronco al contacto Si os dais a vosotros mismos También os lo hacéis de daño Cuidado Me cargo en las estructuras También instantáneos Esto es una puta locura Te das cuenta, ¿no? Es literalmente un rodillo Mira, mira 450 Mira, pero que rueda el tronco Mira, imagínate que esta es tu casa, ¿vale? Tú vives aquí 650 euros de alquiler Ha desaparecido la casa entera En un segundo, tío Mira para allí, mira para allí Fuego artificiales Me da igual que haya fuego artificial Estaban el otro día también Me da igual Es que no sé por qué están Tú ni Me querías de caso Tenemos algo más importante que hacer Tenemos que pasar el rodillo a alguien Hostia, vamos a pisos La liamos Venga, chicos Nuevo evento de Fortnite Toma, uno Uno ha muerto ¿Ha matado a uno? No me lo puedo creer Ha matado a uno Nuevo evento de Fortnite Destrucción de pisos Ahí, bien, chicos Bien Abajo, abajo Aquí, aquí ¿Cómo? Que no disparas Que me disparas Pues toma Hostia, que locura, tío Vaya locura, tío Romperlo todo Romperlo todo Esto no está chetado ni nada, ¿eh? Hostia Esta torre no me gusta ¿Ti va a ser un árbol en llamas? Toma, ya Más cinco daños de fuego Zapatos Aparte Es que no las quemo Escucha, estoy rompiendo las cosas tan rápido Que no tienen animación A ver, conseguimos, chicos Que buen trabajo estamos haciendo Esto es la hora Dios, tío Qué guapo, tío Escucha un coche ¿Qué es ese ruido? Hay un tío ¡Solo sin NPCs! ¡Solo sin NPCs, queridos! Se han quedado aquí atrapado Le voy a dar una sorpresa Sorpresa graciosa Hostia, me he quedado sin tronco Me he quedado sin tronco, chicos Coge bolas Que hay cerca por aquí Solo tengo que pillar la bola Espérate que se me va rodando Un momento La tengo, ¿eh? ¡La albóndiga mortal! Es el nombre que le vamos a poner, chicos Mira, ¿eh? Mira el coche ese Tú dirás ¡Guau! ¡Esto es un tío! ¡Esto es un tío! ¡Un tío, chicos! Le voy a rodar, le ruedo Le ruedo, le ruedo Está cagado ahora mismo No sabe... No sabe cómo reaccionar No he tenido tanto miedo en su vida No he sentido el terror Así en su vida Amigo, te voy a acabar pillando No puedes subir No puedes subir ¡Oh! Vaya hostia le he dado ¡Oh! ¡Oh! ¡Dios! Hostia, me he quedado sin horny ¡Me he ido ahí! ¡Me he ido ahí! ¡Me he ido ahí! ¡Me disparan! ¡Un tío se me... No pasa nada Le disparo No tiene nada que hacer Espérate, espérate Te voy a hacer una bromita ¿Y el tío? ¿Y el tío? ¿Dónde está? Está arriba Ahí arriba ¡Está blanco! ¡Está blanco! Tengo que encontrar mi albóndiga mortal ¡Albóndiga mortal! ¡Albóndiga mortal! ¡Rápido! ¡Rápido! ¡Se me ha subido el hijo de puta! ¡No! ¡Hostia! Pero, ¿cómo más? Oye, este hombre lleva a ambos, tío Oye, he matado un tío ¿Cómo he matado a uno? ¡Se ha muerto el gilipollas! Mátalos a todos, trame caso Los pueden matar rápido Están aquí dentro ¿Dónde está la albóndiga? ¡No lo veo! ¡Aquí es el hombre delante mío! ¡Es una piedra gigante! Oye, ¿todo esto son streamers snipers? ¿Qué polla está pasando? ¡Hostia, escúchame! Que se suban todos a los ovnis Con rifles La vamos a liar ¡Hostia! Va a ser brutal ¡Arriba a todos! ¡Arriba a todos! ¡Arriba a todos el momento que empieza la fiesta! ¿Rebotará esto, chicos? ¡Boing! Pues sí que rebota ¡Boing! ¿Cómo me lo estoy pasando? ¡Boing! No me jodas que puedo saltar con un putísimo ovni ¿Qué es este videojuego? Hay un pibe random aquí abajo ¿Streamers sniper? Seguramente no, ¿verdad? Voy a secuestrarlo Y voy a ver si puedo arreglarlo ¡Sí que puedo! ¡Sí que puedo! El soplete, chicos El soplete es la clave, ¿eh? Soy copiloto, ¿vale? Y si me disparan Si me disparan Repara, sí, sí La bola la estoy esperando Pero tú cazas aquí, zapato ¡No me jodas! ¡Un tiburón! No lo tires, no lo tires Se lo tiramos luego a alguien Va a flipar ¿Pero qué está volando? ¿Por qué está volando? ¿Qué me estoy cogiendo? ¿Por qué está volando? ¿Pero qué está pasando? ¡No lo puedo pillar! Bueno, pues nada Lo han mandado al multiverso de la locura ¡Amaí! Lo matas, lo matas ¡Ah, no, no es imposible! Explícale a alguien Que se acaba de meter al directo ¿Qué está pasando? ¿Por qué tienes luego...? ¿Puedes hacer bailar? ¡Puedes pagar de coger mi zombie! ¡Que me vais a matar! ¡Encima me estáis todos atropellando! ¡Oye, que me roba! Allá va ¿Se puede saber qué está haciendo? Este no es el triple sniper No intentes hacer nada raro Te están vigilando Y te pueden hacer insta-kill los dos Al favor, devuélmelo Ni último aviso Bueno Toma por culo He perdido una vida por Un pequeño inconveniente, ¿no? Pero no pasa nada A buscar líos, chicos No me voy ni a curar el escudo Me da igual Está aquí Darth Vader Y lo quiero matar con la bola Espera, espera Pasa tú primero Dale, zapatos, dale Dale, dale Toma ¡Hostias! Le he quitado todo el escudo ¡Adiós, madre! ¿Se le tiró la bola? ¡No! ¡Se la ha comido! ¡Se la ha comido! ¡Qué hijo de puta! Ahora vengo Te quiero por otra ¿Lo mato? Eh, sí, mátalo Me da igual Si era por ver cuánto daño le hacíamos ¡Hostia! ¿Qué tipo? ¿Qué película de Star Wars era esa, chicos? ¿Qué película de Star Wars era lo que está pasando ahí? No he tido nada No me dejéis a venir delante Que me turbodestruyen, tío Mira, ahí hay gente Allí Lo veo Además están peleando Hay gente arriba y gente abajo Podemos hacer una masacre En mi momento ¡Hola! Sí, sí, dispara Te va a salvar mucho la vida Los de abajo están todos muertos Otro muerto Mira cómo corre, mira cómo corre, mira cómo corre ¡Toma! En toda la boca Machacrados ¡Está Thanos! ¡Está Thanos! ¡Ha muerto! Estaba Thanos Estaba, chicos Podemos hacer pequeña parada para lutear Quien quiera ir a mear Que aproveche Porque hay un poquillo de lute aquí Madre de mi vida ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Albóndigo mortal! Están aquí Hay uno debajo mía Esto lo llamo No, bruh Bruh, 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 bruh No le doy, no le doy Ha muerto, ha muerto, ha muerto Ha muerto Estos no son de los nuestros ¡No! ¿Cómo no le he dado? 55 ¿Cómo no le he dado? ¡Muere! ¡Dios! En toda la boca Mira abajo, Miguel ¿Abajo dónde? Zapatos ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Tú has perdido tu zapatos? Lo he perdido muy fuerte Pues súbete Adri, ¿tú tienes soplete? No Tengo la Sputtime, baby Adel, estás jugando Adel, estás jugando A su rollo, tío Si no, ya te lo diría Escucho Ahí, ahí, ahí Sí, sí, sí Dios ¿De dónde? ¿Dónde? Ah, de detrás Soy gilipollas ¡Dios! 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 El del soplete ¿Dónde está? Eras tú, ¿no? Tienes que aprender A hacer tu trabajo mejor El soplete entero Y el don y se rompe ¡Qué desastre! Vamos a caerles en la cabeza ¿Dónde está? ¿Dónde están? Ahí están, ahí están Cuidado, cuidado Llevo a aimbot Cuidado, aimbot Cuidado que llevo a aimbot Cuidado Bueno He vuelto a uno ¡A tomar por culo! Eso es lo que pasa Cuando me rompes el ovni Vaya lío, tío Nos hemos quedado sin ovnis, eh Ha sido una masacre A ver, hemos matado unos cuantos Tampoco hay que ser aparicioso, ¿no? Espérate, entonces hemos ganado, ¿no? Porque si quedan seis Somos tres nosotros Y hay un extreme neve para la mía Y otro reviviendo ¿Hemos ganado? Sí Quédate, quédate Que te saco una foto ¡Quedan dos! Miguel, Miguel Este más talento Es el del soplete ¡Queda uno! ¡Está aquí! ¡Woohoo! What's up, everybody It's me ¡Mira, mira, mira! Da igual, da igual Esto se hace ¡Le he dado, le he dado! Tiene que ser 360, ¿eh, zapatos? Tengo otro que darlo, tengo otro que darlo ¡Oh! ¡Let's go! Lo van a quitar en cuanto se termine el fin de semana Pero nada más que poner el bug de insta-kill Merece la pena Sabía que iba a estar ese bug Lo sabía, tío Hay gente diciendo No, no, no Lo sabía, tío